Voy a sacar los lentes porque se refleja demasiado el aro de luz ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien El día de hoy les traigo un video de compras Como pudieron ver en el título, se trata de productos de la marca Natura Hace poco más de un año Natura se certificó como cruelty free Es decir, libre de testado animal Y ahí fue cuando comencé a consumir nuevamente productos de Natura Y encontré algunos productos que se quedaron para siempre conmigo Y en este video quiero mostrarles las últimas compras que hice Y obviamente darles mi opinión más sincera respecto de ellas No por ser consultora les voy a mentir Obviamente que hay cosas que no me han gustado y se los voy a decir Como también hay cosas que amo y adoro con la vida Así que vamos a empezar Vamos a partir con cositas de cuidado del rostro Y lo primero va a ser este desmaquillante bispásico Yo antes utilizaba el de Pamela Grand Y un día humeando ahí en el catálogo Me encontré con una promo que era bastante buena Porque venía este y un repuesto ¡Maldita mosca! Por un precio bastante conveniente Que me costaba más o menos lo mismo que tres botecitos del de Pamela Grand Que trae 100ml este trae 150ml así que era tres veces El de Pamela Grand Lo probé y la verdad es que sí me gustó bastante Siento que no es tan tan aceitoso como el de Pamela Grand quizás Pero me gusta, es bueno Obviamente que a precio normal el valor es bastante superior al de Pamela Grand Porque cuesta como 10.700 pesos En su precio original digamos Pero en esa ocasión a mí me salía a cuenta comprarlo Así que decidí probarlo en ese momento Y la verdad es que me gustó bastante y tengo su repuesto ahí Cabe destacar que los desmaquillantes bispásicos yo los utilizo principalmente Para remover el maquillaje a prueba de agua Y yo lo que más me maquillo siempre son los ojos Y la máscara de pestañas que yo utilice ¡Maldita mosca! Las máscaras de pestañas que yo utilice siempre van a ser a prueba de agua Porque mis pestañas son muy chuzas Y si no son a prueba de agua se me bajan O sea, no conservan el crespo que me cuesta tanto hacer con el encrespador Otro producto que también me ha gustado mucho es esta agua micelar La verdad es que siento que me hidrata Y a la vez me limpia bastante bien el rostro Yo no me maquillo el rostro a diario Por ende siento que no necesito ¡Oh! La odio, odio esa mosca Me ha estado molestando todo el día y no la puedo atrapar Para estos días que hace muchísimo frío Que la verdad a mí en lo personal No sé si a ustedes les pasa Pero a mí en lo personal me da mucha lata Hacer la rutina completa en la noche Porque estoy así como que metida en la cama Y digo, no me he limpiado la cara Y me da mucha lata bajar Al baño Solamente para hacerme la rutina de limpieza facial Y además con el agua helada Porque obviamente no voy a salir de la casa A prender el califón Solamente para lavarme la carita ¡Y se lava la carita! Entonces, sí, creo que es súper útil Sobre todo para mí que yo no Como les digo, yo no me maquillo el rostro A diario Entonces La suciedad que necesito sacar del rostro Digamos, es como Del polvo De contaminación, digamos Pero no de maquillaje propiamente tal Así que siento que para eso Está bastante bien este producto Lo otro Respecto de estos dos productos Que les acabo de mostrar Que ambos son de la línea Cronos Ninguno de los dos me Ninguno de los dos me irrita La piel Que ya me ha pasado con algunos desmaquillantes Que me arde la piel alrededor de los ojos Y también con algunas aguas micelares Me ha pasado Que me arde la cara Y eso de verdad es súper súper desagradable Así que con estos dos Al menos a mí No me ocurre eso Así que estoy súper agradecida Otro producto De la misma línea Que es Cronos Es esta crema Que es de día Y es la Hidra Antibrillo Y es para piel mixta A oleosa Cuando una crema dice eso Yo lo que me espero Es que controle la oleosidad De mi piel Yo no tengo La piel oleosa Pero sí mixta La parte de la frente Y la nariz Se me ponen Bastante oleosas Después de un rato Que salí de la ducha Así que Dije Ah ya De día Aparte tiene factor De protección solar 30 Y yo dije Bueno Dos en uno Pero resulta Que a la hora De que me aplico Esta crema Estoy mirando la mosca Que está ahí Encima del aro de luz Tan cerca Pero a la vez tan lejos Bueno Como les digo A la hora De haber utilizado Esta crema Ya me salieron brillos En todos lados Así que Realmente No sé si esto funciona La he utilizado Como dos veces Creo Y la utilicé hoy Antes de maquillarme Porque Sentí que en realidad No te deja la piel seca Y dije Si me la voy a hidratar Como para que el maquillaje No se me vea todo parchoso Y funcionó Funcionó Pero como les digo Si quieren controlar Los brillos Al menos Por el momento De mi primera impresión Que lo he utilizado dos veces No funciona Voy a seguir intentando Lo voy a dar más oportunidades Y vamos a ver que tal Otro producto Que la verdad Me causa ahí Como No sé No sé Como que estoy indecisa Respecto de este producto Es esta crema De Cronos Que he visto Que muchas chiquillas Bloggers La han recomendado Sobre todo En Instagram Es la Aqua Biohidratante Renovador Me gusta Te deja la piel Así como Deliciosa Terciopelada Pero La verdad Es que me da la sensación Que más que nada Es como un primer Más que una crema Propiamente Y es así Como celestita Creo que ahí Si pueden ver Si está más cerca de mí Otro producto De rostro Es este Serum Que me lo compré Porque dije Estoy volviendo vieja Y me entró todo el miedo De arrugarme No es broma Pero si Me la compré Porque ya quiero empezar A cuidarme Mi piel Y además Porque no tenía Un contorno de ojos Y este es Un suero Contorno de ojos Y también sirve Para aplicarlo En aquellas zonas Donde estén apareciendo Los primeros signos De expresión Que son como En estas partes De aquí Aquí Yo siempre Arrugo la frente Y estoy así Todo el día Me molesta mucho La luz Demasiado El último producto De rostro que tengo Me encanta Lo amo Y este sí que lo repuse Este lo tenía de antes Es un protector solar De factor 50 Me gusta muchísimo Porque es para Piel oleosa A mixta Y controla el brillo Viene así En este formato Lo amo O sea Yo les dije Que esa crema Que decía Que es para piel mixta A oleosa Supuestamente Debería controlar El brillo Pero No fue así Esto Si lo hace Por varias horas Siento que Muy pocos productos Cumplen Lo que prometen Y al menos En este caso De verdad Es así Cumple lo que promete Y controla la oleosidad Que me encanta Ahora vamos a pasar A los productos Para el cabello El primer producto El primer producto Que les voy a mostrar Es de la línea Murumuru Este sí es un repuesto Del shampoo De Murumuru Yo siempre utilizo Shampoo Acondicionador Y De vez en cuando Utilizo La crema de tratamiento Que son los tres productos De la línea Que me encantan Y se los recomiendo Pero a ojos cerrados Acá Viene como La desgracia del video De verdad Siento que fue La peor decisión Que puedo haber tomado De Natura O quizás Deberían reformular Estos productos No sé Pero son los productos De la línea Lumina Y acá Bueno acá Les voy a mostrar Tofu Voy a partir Con el repuesto Que estoy intercalando Con el de Murumuru Que es este Este no es de la línea Lumina Es de la línea Plant Esta planta Ya estoy hablando Tontera Esta línea La están sacando Completamente De circulación Y la están reemplazando Totalmente Por la línea Lumina Ya Me gustaba a mí Mucho La línea Plant Porque de verdad Tenían Mucha variedad Para todos los tipos De cabellos Y todos los productos Tenían olores Diferentes Ya Entonces igual Como que uno Podía escoger Eso es lo que me gustaba Mucho de la línea Plant Y estoy muy triste De que la están sacando Y este producto En particular Es para el control De la oleosidad Es solamente shampoo La verdad es que me deja El pelo súper limpiecito Brillante Me gusta Siento que de verdad Como que limpia Profundamente el cabello Así que Si me gusta Pero para que se lo voy a recomendar Si va a desaparecer En cualquier momento Y bueno Ahora si que vamos A la parte horrorosa Que es la línea Lumina Yo había probado La línea de lumina Que es para Los cabellos Procesados Porque me llegó Una muestrita Y yo dije Ah la voy a probar Porque obviamente Así uno puede recomendar A las clientas Y Dios mío El olor Es horrible O sea horrible De verdad Es lo peor De la vida A mi los aromas En el pelo No me duran O sea Yo me puedo poner El shampoo Con el olor Más fuerte Del mundo Y no No simplemente No se quiere quedar Pero estos El olor De estos Shampoos Me dura La vida Entera Entera O sea Esa vez que Utilicé esas muestritas Les juro que estuve Tres días Con el olor Ese en el cabello Después de esos Tres días Me lavé el pelo Y alguien viene Y me pregunta ¿Te volviste a lavar Con el mismo shampoo? Y yo así Maldita mosca Porque El olor Seguía en mi pelo A pesar de que ya Me había bañado Nuevamente Me había vuelto A lavar el pelo Pero con otro shampoo Y el olor Seguía en mi cabello O sea Así de fuerte es Y además A mi no me gustó El aroma Y la mayoría De las clientas Que han probado La línea Lumina Les molesta El olor Igual que a mi Entonces Ese es como El reclamo Más recurrente Que he tenido De esta línea El olor Es muy fuerte Lo que si Me dejó el cabello Brillante Suavecito Todo el asunto Pero el olor Es horrible Y yo siento Que la mayoría De la gente Que consume productos Natura Es justamente Porque Natura Tiene una variedad De aromas Bastante amplia Y los aromas Son muy ricos Entonces Siento que En este caso Con la línea Lumina De verdad La Porque el aroma Es muy malo Y bueno Yo me compré Particularmente Estos Ahora Porque Alguien lo recomendó Dijo que le había gustado Que no encontró Que el aroma Realmente fuera fuerte Que se yo Entonces yo dije A lo mejor No todos los productos De la línea Lumina Huelen igual Y depende De para Qué tipo De cabello Es Pero Olí El que es Para cabellos Rizados Que es Del formato Color verde Y tiene exactamente El mismo olor Ahora me llegó Este Y tiene exactamente El mismo olor Y es como Bien O huelen igual Así que No hay caso Se los voy a pasar A mi mamá Porque yo La verdad No soporto El olor De verdad No lo soporto Otro producto También de la línea Lumina Pensando que quizás Las mascarillas Por el cabello Quizás olidan Diferente Que no es así Me compré Esta máscara Reparadora Para cabello Es para cabellos secos Y obviamente La quería usar aquí De medios a puntas Porque tengo las puntitas Un poco secas Pero tiene exactamente El mismo olor Que el resto De la línea Así que Me rindo Me rindo He olido Cuatro Cinco líneas Distintas De 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 Lumina Digamos Cinco variedades Distintas Y todas huelen igual Así que ya Me cansé De verdad No es algo Que voy a volver A comprar Y No es porque El producto Sea malo Sino por El aroma O sea Yo Si hay algo Que amo mucho De los productos De Natura Son Los aromas Deliciosos Que tiene Y siento que La línea Lumina Huele horrible De verdad Esto obviamente Es una apreciación Personal Quizás a ustedes Les encanta el olor Pero de verdad Yo no lo puedo soportar No puedo No puedo Ahora voy a pasar A otro producto Que es de la línea Plant También De cabello Y este si que Me encanta Lo amo Yo ya tengo el mío Por ahí abierto Vienen tres productos Dentro de esta cajita Es un kit De choque restaurador De la línea Revitalización Post química De los productos De la línea Plant Como ya les comenté Y obviamente Estos productos Van a salir De la revista En algún momento Van a dejar De venderse Eso me da mucha pena Porque de verdad Son productos Buenísimos Sobre todo este Que es para cabellos procesados Yo no tengo el cabello procesado Si me queda ahí Un cochito De cabello Que en algún momento Me teñí Pero siento que Igual El tema Del calor De la plancha O cuando te ondulas El cabello Todo eso Igual te va dañando El cabello Así que siento Que este producto Es bastante bueno Y las personas Que tienen El cabello De verdad Químicamente dañado O sea Que se hacen procesos químicos Que se tiñen Que se yo De verdad Notan mucho más La diferencia Con este producto Vienen tres productos Adentro Una crema Que es de tratamiento Como mascarilla Viene otra cremita Más pequeñita Que es un potencializador Y ese lo mezclas Un poquito Con la crema De tratamiento Y lo aplicas Sobre el pelo Dejas actuar Y luego Enjuagas Todo esto Como dentro de la ducha Y también trae Otro producto más Que viene en un tubito largo Y es un producto Tipo finalizador Que este lo aplicamos Una vez que ya salimos De la ducha Y tenemos el pelo húmedo Lo aplicamos Y listo O también lo pueden aplicar Con el cabello seco El aroma De esta línea Es delicioso Así que sí Este lo recomiendo Y creo que quedan Súper pocas unidades Así que si pueden conseguirlo Se los recomiendo Es súper bueno Otro producto También de De la línea Plant Digamos que yo no creo Que vuelva a salir Y es la edición verano Que es básicamente Lo mismo que este Solo que En este caso Vienen solo estos dos Sin el finalizador Que trae el otro Ay Tengo una pelusa Sin el finalizador Solamente vienen estos dos Viene la crema de tratamiento Y el potencializador Y Yo lo compré la verdad Pensando que Iba a tener un olor similar O quizás un poco más frutal Por ser así como de verano Pero la verdad es que no No tiene un olor malo Pero No me encanta No me fascina Como el otro Y es justamente Para los daños En el cabello Por Playa Piscina Sol Etcétera Siento que si funciona Pero mi favorito Definitivamente Es el otro Que les mostré recién Así que igual ahí Lo tengo guardado Porque Si que me preocupo Bastante De mi pelo De que se mantenga Sanito Y ahora si Vamos a pasar A algunos productos Que tengo De cuidado Corporal Lo primero que les voy a mostrar Es este producto Que es Un mousse Un mousse Desodorante Hidratante Corporal Porque tan largo el nombre Es de pitanga Yo lo compré Porque el trifásico De pitanga Me gustó mucho Y dije Ay que rico Mousse Con el mismo aroma Pero siento que el mousse Si bien tiene el mismo aroma Es mucho más cítrico Mucho más cítrico Es rico el olor Pero no es igual Que el olor Que deja el trifásico Sobre la piel Dios mío Si ustedes Tienen la posibilidad De probar algún trifásico Por favor Pruébenlo A mi me gusta mucho El de kumaru Y el de pitanga Dios mío Deliciosos Me encantan Otro producto que este Lo amo Lo amo Miren a mi El tema de los aromas Me da como por temporadas Este es un aroma Que existe Hace millones de años En Natura Pero a mi la verdad Que nunca me había llamado La atención Hasta ahora No se por qué Pero es este Que es de frambuesa Y pimienta rosa Y me compré un kit Venían tres cosas Estas tres Ya Este es el hidratante Corporal Es delicioso De verdad El aroma es Maravilloso Muy rico Muy frutal Muy dulce Me encanta Y también lo que más me gusta De este producto Que bueno No sé si ustedes Consuman productos Natura Sabrán que los empaques De los hidratantes corporales Eran diferentes Y ahora los cambiaron A este empaque Que este empaque Es un frasco 100% reciclado Es 94% De ingredientes De origen natural El producto Trae repuesto Que eso es lo otro Bueno que me gusta Bastante de Natura Que muchos de los productos Que tenemos acá O que les he mostrado Traen su repuesto Como por ejemplo El agua micelar El bifásico Los mismos repuestos Que les mostré Los champús Todas esas cositas Incluso las cremas Este tipo de cremas Así que vienen en potecito También traen su repuesto Entonces lo encuentro Demasiado bacán Sin pruebas en animales Y además Este en particular Es un producto vegano Natura Ha estado sacando Algunos productos veganos Así que eso me parece Demasiado genial Luego tengo este acá Que es un body splash También de frambosa Pimienta rosa Pero Siento que tiene el olor Pero es como Un poco más intenso No sé cómo explicarlo No lo siento Tan dulcecito Tan frutal Como siento El hidratante corporal Pero la crema de manos Es exactamente igual Al hidratante corporal Deliciosa Maravillosa La amo Y aparte que el tamaño Es perfecto Para andarlo trayendo En la cartera Así que Lo amo Maravilloso Perfecto Y ahora sí El último producto Que tengo acá Es este Desodorante en rolón Les cuento la verdad A mí jamás Jamás en la vida Me gustaron los hidratantes Los desodorantes En rolón Porque Esa sensación Viscosa En las axilas Como que me molesta mucho Y además Se demoran en secar Pero Me he acostumbrado Con este Que en particular Es el 48 horas De protección aclaradora Es un Desodorante Antitranspirante Y sirve para aclarar Las axilas Yo les muestro acá La mía Creo que se Se puede notar Ahí que Tengo las axilas Como súper manchaditas Quería La verdad Aclarar Mis axilas Hace mucho tiempo Y siento que Quizás esto es una forma No tan abrasiva Como utilizar algún producto Que tenga mucho ácido O algo por el estilo Que te pueda llegar A quemar la piel Entonces siento que Quizás esto es algo Menos invasivo Y bueno Eso ya ha sido Todo por el video de hoy Espero que de verdad Les haya gustado Estas compras Quería también Darles como Dato extra Les voy a dejar En la cajita De descripción El link De mi consultoría Digital Como para que Ustedes vayan Directo a la página De Natura Y puedan hacer Sus compras Ahí Yo les recomiendo Que actualmente Vayan a la página Siempre en la página De Natura Hay muchos Muchos descuentos Y a veces Les regalan Cupones Por primeras Compras De hecho Hace unos días Estaban haciendo Despachos Gratis A domicilio Por compras Sobre 5 mil pesos O sea Súper barato Así que eso Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau